Sí caballeros, la historia continúa, Liv Morgan y Dominic Misterio van a seguir llamando la atención en Monday Night Raw de una manera muy espectacular Liv Morgan y Dominic Misterio, van a tener otro segmento hoy muy interesante Como todo el mundo sabe, Liv Morgan ha jugado con palabras muy muy interesantes Le ha dado besos a Dominic, le robó su jacket, su chaqueta a Dominic La semana pasada Liv Morgan le robó la chaqueta de Dominic Y ahora señores en este Monday Night Raw vamos a tener señores otro momento muy interesante Vamos a tener señores algo muy cool Damien Priest va a tomar las riendas de estos problemas Y Damien Priest va a tener una conversación con Liv Morgan Y le van a aplicar a Liv Morgan que no puede seguir distrayendo a Dominic Misterio de las cosas importantes Ahora mismo señores, Liv Morgan está distrayendo a Dominic Misterio de las cosas importantes Que deberían enfocarse Dominic, que es ayudar a que Damien Priest retenga el campeonato World of War Champions En el próximo PPU de Money in the Bank Señores, Liv Morgan y Dominic Misterio ¿Hacia dónde avanza esta historia de Dominic y Liv Morgan? Creo que esta historia ha dejado a mucha gente intrigado, emocionado Liv Morgan y Dominic han creado este nuevo interés en el Monday Night Raw Y mucha gente se pregunta, ¿cuáles son los pasos hacia el futuro? Bueno mi gente, esto puede agarrar diferentes rumbos Puede ser que la mami Rhea Ripley regrese y tenga una historia con Liv Morgan, one on one Y Dominic esté involucrado en esa historia como un árbitro especial O Dominic está indeciso y necesita ayuda para decidir y se va a resolver de aquí a WrestleMania o Royal Rumble Hablando de Royal Rumble señores, tengo una noticia de última hora Escuchen este dato sobre Royal Rumble Que me acaba de llegar hoy en día, temprano, durante el día Me llegó señores el siguiente dato, escuchen este dato Royal Rumble, la fecha fue revelada para el próximo Royal Rumble Según Triple H, el día de hoy, Royal Rumble del año 2025 tendrá lugar sábado 1 de febrero Desde Lucas Oil Stadium El primer evento de Royal Rumble que no tendrá lugar en el mes de enero Este Royal Rumble no va a tener lugar en el mes de enero Y miren, iba a ser desde Indianapolis Este Royal Rumble va a ser desde Indianapolis Mírenlo ahí, el dato, miren las fotos Que mandaron ahí en el grupo de Whatsapp Miren ahí a Indianapolis, Royal Rumble Eso fue lo que me han mandado ese dato muy interesante sobre Royal Rumble También señores hay otras noticias de que Chelsea Green, sobre Chelsea Green he dado otras noticias de que Chelsea Green Quiere, dice lo siguiente, cuando dice Chelsea Green dice Cuando gane el Money in the Bank y me convierte a la campeona Voy a traer de vuelta el campeonato de las Divas Oh, Chelsea Green jugando con la idea de traer el campeonato de las Divas de vuelta Mírenlo ahí ese dato, ese campeonato ¿Qué esperan ustedes? ¿Quieren ver a Chelsea Green trayendo el campeonato de las Divas de vuelta? ¿Ese título hace falta? ¿Sí o no? Y damas y caballeros, otros datos hablando de lo que viene siendo noticias de lucha libre Kayla Braxton se va de la WWE Kayla Braxton ha estado con la WWE por 8 años en la compañía Y esta semana que estamos ahora va a ser la última semana de Kayla Braxton en WWE Ella ha encontrado nuevos proyectos de trabajos Donde ella se va a enfocar en otros proyectos Kayla Braxton rumbo a otros proyectos de trabajo Mírenla ahí a la Kayla Braxton, la bella y hermosa Kayla Braxton Que tiene otros trabajos que le han salido Si no me equivoco, ella vive en California Soya le gusta este mundo de la actuación Este mundo de la industria, del espectáculo, del entretenimiento Ella le encanta y le ha llegado otro trabajito Fuera de la WWE para Kayla Braxton Ok damas y caballeros Y señores, otro dato interesante en el mundo de lucha libre Hace dos días Este dato fue hace dos días Que salió vía www.shop.com La camiseta de Jacob Fatoub Ya está disponible en www.shop.com Mírenla ahí, un logo en el medio Tiene como un logo en el medio Ahí está Jacob Fatoub con su nueva camiseta en www.shop.com Como todo el mundo sabe Jacob Fatoub debutó el pasado viernes en SmackDown Como todo el mundo sabe, ya todo el mundo sabe esto So, hay que ver que va a pasar con esa historia de Jacob Fatoub y el linaje También esta noche en Monday Night Raw Yo quisiera ver que va a pasar con The Wyatt Six Creo que ese grupo The Wyatt Six Ha llamado mucho la atención el pasado Monday Night Raw Y ha dejado mucha gente con las bocas abiertas Creo que The Wyatt Six Es una de esas facciones Que tú tienes que tratar Con mucha delicadeza Con mucha paciencia Creo que The Wyatt Six Son una agrupación Que tú tienes que tratar Con mucha inteligencia Y para poder sacarle El provecho Ese es un dato muy interesante señores Estamos a ir hablando De lo que es The Wyatt Six Y posiblemente Apareciendo hoy en Monday Night Raw Tal vez O tal vez Triple H lo guarda Para otro tiempo, otra semana Hey Maybe Tal vez Prende tu like señores Tiene la campana Mi nombre es 6 latinos Que esto pide lo que está pasando ahora mismo En la industria de la lucha libre Kayla Braxton Se va de la WWE Nueva playera para Jacob Fatoub Y por supuesto Noticias de última hora Noticias de última hora Noticias de última hora Royal Rumble Será el primero de febrero Del año 2025 Desde Indianapolis Ese dato lo reveló hoy Triple H Triple sexo Triple Triple nalgas Triple coitos Como quieran llamarlo Acaba de anunciar este gran dato Y creo que Los fanáticos están muy emocionados De poder Tener Un rollo rumbo El primero de febrero Mi nombre es Soy latino Salud para Juan Camilo Salud para Gerard Salud muchas señores En vivo y en directo Esta noche A las 11 de la noche Hablando de Monday Night Raw Y jugando los últimos Dos combates Del 2K De Survivor Series Kelvin prepárate Juan Camilo Entregame ese campeonato De la televisión Gaby Que es lo que es Gaby Desde Chihuahua México Salud para la Gaby Una nueva miembra del canal La nueva miembra O si Quiero mandarle un saludo especial A Gaby Que se convirtió Nueva miembra Del canal Miembro Bueno Miembro Miembra Quiero unirse al grupo De Whatsapp Link en la descripción Únense al grupo De Whatsapp Donde hablamos De lucha libre Hablamos de diferentes Temas importantes Un grupo de Whatsapp Muy humilde Muy tranquilo Muy interesante Juan Camilo Que siempre tiene noticias Salud para Juan Camilo Que siempre está activo Salud para Yerael Salud para Ricardo El Seba Desde Chile El Pedro Desde el Pueblo Comunicano Salud para Ángel Isaac Ángel Isaac Emanuel desde Venezuela El Chamito ¿Quién más? José 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 Que siempre comenta En la comunidad José José No me acuerdo De su apellido Pero sabe quién es José Tú siempre comenta En la comunidad Tú sabes quién tú eres Eso es todo señores Un placer Un placer Mi nombre soy Latino Gracias por estar aquí En este video Nuevo Caliente Quiero darles las gracias A toda la gente Que deja su like Y que comenta Gracias a todos Siempre dejen su like Porque esto ayuda Para que la gente Cada vez que usted Deja su like Esto empuja el video Para que llegue A más personas Bueno Yo no me voy Chao pescado Chau 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 ¡Suscríbete!